Para la sirenita, compartir... Para la sirenita, compartir... Vamos a mañana con su bollera y que caramba... Con su bollera colorada... ¡Cuánta balomita! ¡Cuánta balomita! ¡Cuánta balomita! ¡Cuánta balomita! ¡Cuánta balomita! Cuando le encanta soledad... Yo me siento contenta... Porque con su movimiento... Inspiraciones ella me da... Tenimos sabor de caneta... Con un sabor y pimienta... Y cómo está muy contenta... Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada